Hola, ¿cómo se encuentran? Les voy a hacer un video de una aventura que no nos esperábamos. Venimos a Morro Bay a una huerta de aguacates. Cuando llegamos, la huerta de aguacates ya estaba cerrada. Ahora, como nos quedan casi cuatro horas de retirado de donde vivimos, entonces dice Luis, no, ya estamos aquí, hay que quedarnos y vamos a buscar en donde quedamos a dormir. Entonces, como andamos en la camioneta, entonces, como ya estábamos aquí, entonces dice Luis, si no, no, pues para que nos devolvemos ya estamos aquí, hay que buscar en donde dormir. Es 4 de julio. 4 de julio aquí es mucho, muchos hoteles están ocupados porque la gente sale. Es un weekend largo. En México le llaman un puente. Pero especialmente los parques y donde hay playa, hay muchísima gente porque adentro en la playa avientan los cohetes y la gente los mira desde los parques. Eso es algo muy tradicional en Estados Unidos, el 4 de julio. Es el día de la independencia aquí en Estados Unidos. Nosotros sabíamos que los hoteles iban a estar muy caros y como la camioneta la traemos, todo el tiempo la traemos ya equipada como para acampar, para una emergencia, dormir ahí en la camioneta, pues miren, se ofreció ahora. Y gracias a Dios que traemos, gracias a Dios que traemos suficientes cobijas para quedarnos aquí a dormir. Ahorita les voy a enseñar en donde estamos, estamos campando al pie de la playa. No sé si se alcancen a oír el ruido del agua. Miren, ahí se mira. Mira, pero ahorita voy a voltear la cámara para que miren bien. Aquí se llama Morro Bay, California. Es M-O-R-R-O Y luego Bay, B-A-Y. Entonces, yo rápido le puse a mi teléfono donde acampar en Morro Bay. Y así fue como dimos en este, es un parque bien pequeño, que gracias a Dios había solamente un lugar disponible. Y aquí nos encontramos campando. Ya fuimos a la tienda y compramos comida para hacer de comer. Compramos leña. Y ahorita les voy a enseñar, ¿ok? Gracias por ver mis videos. Yo te digo que aquí con Feia, de todo pasa. Ahorita es una aventura que estamos viviendo porque no venimos a acampar. No veníamos prevenidos a acampar. Gracias a Dios traemos cobijas en la camioneta y los colchones. Pero no traemos trastes ni nada. Entonces tuvimos que ir a la tienda. Y fuimos a la tienda del dólar porque ahí está súper barato. Y ahí compramos nada más lo más necesario para dar una comida que va a ser ahorita la cena de ahorita de la tarde. Y ahorita les voy a compartir. Les estoy compartiendo esta aventura. Vamos a estar muy románticos viendo el sunset del sol porque ya no tarda en bajar el solazazo. Que en la playa se mira muy bonito, mira. Ahí estás viendo el... ¿Cómo se dice las olas cuando revientan? El rebote... Reventadero de hojas... De olas... De hojas hoy... Hoy... Y estoy pensando en mi huerto yo creo de hojas. Dije... Miren esa piedra... Por eso este... Morro Bay se distingue por esa piedra. Está dentro del agua. Miren. Estoy retiradita. Yo estoy retirada como... Pues como de una cuadrita a donde está esa piedra. Pero de donde estamos campando a la playa... Estamos... Estamos cerquitas. Muy cerquitas. Mira. Ahí andan personas. Y aquí vamos a ver los cohetes. Cuando los echen para arriba las luces los... ¿Cómo se dicen los cohetes? Como cuando... Prenden un castillo. Con muchas luces de color. Es muy bonito. Eso se hace aquí en... En Estados Unidos... En Estados Unidos el 4 de julio. Bueno. Voy a ir. La mayoría de gente tiene de esas casitas. Que se llaman... Motor Home. Cada camping site tiene una... ¿Cómo se le llaman estas cosas? En... Son... Fire Pit. Son algo... Cosas especiales que aquí los parques tienen. Para cuando vas a acampar. Aquí haces tu lumbre. Aquí mismo en este parque. Venden también la leña. La leña estaba muy cara. Nosotros fuimos a la tienda a comprarla mejor. Porque nosotros la ganamos a 4.99. Casi 5 dólares. Y aquí la estaban vendiendo a... A 9 dólares. El mismo tamaño de leña. La misma cantidad. Y para allá... Hay más gente acampando. En ese edificio amarillo. Que estás ahí viendo enfrente de mí. Son baños. Yo traigo ahí mi baño de emergencia. Ustedes si miran mi canal. Ahí tengo yo cómo hago para dormir en el carro. Les tengo un video también de eso. Y ahí... Ahí les muestro... Mi baño de emergencia. Pues hay gente. Allá arriba está el pueblo. Bien pequeño este pueblo. Aquí se llama Morro Bay. La gente todavía está llegando. A acampar. Ven ahí. Hay lugares que están vacíos. Pero nos dijeron que nomás el de nosotros. Era lo único que estaba disponible. Ya todo está lleno. Miren. Ese tipo de... De trocas. Son los que vienen mucho a acampar aquí a la playa. Porque pues ellos no le batallan mucho. Ahí tienen estufita y bañito y todo eso. Nosotros no ocupamos todo eso. Nosotros ya estamos bien este... Acostumbrados a... Así. Nosotros campamos en... Y dormimos en la troca o en mi carro. O en camping chen. Así como estas. Miren. Así como estas. Tengo también una. Ahí está la camioneta. La trompuda. Entonces a nosotros nos tapan todos esos... Bushes. Arbustos. Todos esos que se miran ahí. Nos cubren el viento. Entonces eso es... Está muy bien para nosotros. Miren aquí. Ellos se trajeron su estufa. Y nosotros pues ya tenemos aquí. Miren. Más o menos. Bueno. No sé si está abierto. Miren. Aquí. Aquí tenemos todo para dormir. Vean. Aquí están los colchones. Las cobijas. Y traíamos los galones. Porque según nosotros. Íbamos a pasar a la tienda a comprar el agua. Miren. Allá está el otro galón. Entonces vamos a poner estos galones. Allá enfrente. Y para tener todo el espacio. Es del tamaño de un colchón. Un colchón. Este. Queen size. Cabe ahí muy bien. Ahí dormimos bien. Bien cómodos. Entonces. Nosotros no ocupamos este. Moro Home. Y pues ahí yo hice las cortinas. Miren. Ahí. También estas. Mi hermana me ayudó. Nada más les cerramos aquí bien. Y queda bien tapadito todo. Y allá enfrente también tengo. Cortinas para allá. Para enfrente. Estos. Estos árboles que están aquí. Es como una cueva. Miren. Nos tapan bien mucho. Tanto el sol. Como el viento. Entonces nuestra lumbre. Pues está bien. La lumbre. Este. No. No. No se nos apaga. Porque no hay viento. En una carrerita. A la tienda. Agua. Toallitas. Y un poquito de comida. Y luego compramos la leña. Que les estoy diciendo. Y ya. Aquí ya estamos cocinando. Estamos haciendo elotes. Estamos haciendo ahí unos bistecitos. También compramos esta parrillita. Que está ahí. Esa parrita nos costó como siete dólares. Se da seis noventa y nueve. Pero para una emergencia está bien. No nos vamos a malpasar. Y pues ahí ya tenemos ahí la lumbre. Y también encontramos unos elotes. Estos son elotes. Que estamos ahí este. Asando. Una vez que están cociditos. Le quitamos la cáscara. Y luego lo seguimos asando. Por unos minutos. Pues como ven. Les estaba diciendo. Que esta es una aventura. Que no. No estaba planeada. Pero. Venimos preparados. Con la trompuda. Siempre está dispuesta ahí. A sacarnos de un apuro. Y pues ahí nos vamos a quedar. A quedar a dormir. Entonces solamente les quería compartir esta. Esta aventura. Miren este lugar. Este parque. Dejen voltear la cámara. Este lugar en donde estamos. Se encuentra en Morro Bay. Vienes por el. Por el 101. El 101. Hacia el. Hacia el sur. Y luego del. Del 101. Nos salimos en un pueblo. Que se llama el atascadero. Y luego ahí. Agarramos una carretera. Que se llama. Morro Road. Esa carretera. Te lleva. A la huerta de. Aguacates. A la que nosotros. Íbamos a comprar. Aguacates. Pero esa misma carretera. Te va a traer. Al pueblito de. Morro Bay. Y aquí. Este lugar. Me parece. Que. Que. Que el que va llegando. Si hay lugares. El que va llegando. Va agarrando lugar. Si llega. Si ya no hay nada. Pues. Ya. Ya no te puedes. Quedar aquí a acampar. Nosotros cuando llegamos. Nos dijeron que había. Un lugar disponible. Y pues aquí estamos. Aquí vamos a acampar. Entonces. Yo los dejo. Voy a terminar. De. Revisar mis celotes. Y ese vistecito. Que ya me está echando ojitos. Que tengan muy buenas noches. Buenos días. Donde quiera que te encuentres. Que Dios te bendiga. Y gracias por ver mis videos. Y. Hasta próximamente. Muy pronto. Les voy a dar. Otro recorrido. De otro camping. Pero ese si va a estar. Bien. Bien organizado. Bye bye. Hola, hola. Buenos días. ¿Cómo se encuentran? Yo me levanté temprano. Madrugué. No, no se crean. Ya son las ocho y media. Pero sí me levanté un poquito temprano. Y. Desde ahorita les digo. Que el teléfono se va a mover. Se va a mover mucho. Porque ando caminando. Aquí en la arena. Cerca de la playa. Me levanté temprano. Para venir. Y disfrutar una caminada. En la playa. Y saludarlos a ustedes. En este hermoso lunes. Cinco de julio. Un día para mí muy especial. Porque es cumpleaños. De mi hermano Gustavo. Que le mando un gran abrazo. Hasta el cielo. Porque él ya no está aquí conmigo. Pero lo recuerdo todos los días. Lo extraño mucho, mucho. Y él hoy cumpliría años. Aquí andamos en la playa de Morro Bay. Voy a cambiar. Voy a. Voltear la cámara. Y vamos a ver. Si está el agua fría. Si está fría. Pero. Es bueno para el cuerpo. ¡Ay, qué sabrosa! No hay como levantarse temprano y dar una caminada a la orilla de la playa. Es muy, muy relajante. Es bueno para la salud. Es bueno para el corazón. Y es bueno para ponerle una buena actitud. ¡Ay! ¡Ay! ¡Pinche hola! Ya llegó. Me llegó hasta arriba. Lo bueno es que traigo ocho horas. Si no, ya me hubiera empapado. ¡Buenos días, pajaritos! Ya andan buscando qué comer. Amaneció el día muy nublado. Pues bueno, al principio de este video que fue ayer cuando llegamos aquí casualmente. Nosotros no veníamos a acampar. Nosotros veníamos a una huerta que está aquí como unos 20 minutos de aquí a comprar una caja de aguacates. Porque ahí los agarra uno más baratos. Y es una huerta grandísima. Es más, si ahora vamos a llegar, abren a las 10 de la mañana. Cuando llegue, para que vean, que no les miento, les voy a hacer un pequeño video de esta huerta de aguacates. Si algún día a ustedes se les ofrece comprar por mayoreo, se los recomiendo. Son unos aguacates muy sanos, muy sabrosos. Y es una huerta que te venden por cajas. También te venden de a uno, de a dos, de a tres, de los maduros. Pero si vienes de lejos, pues llévate una caja que te convenga. Y la puedes comprar entre dos familias. Y así no te sale tan cara. Entonces, aquí me despido porque ayer empecé el video. Y les platiqué que veníamos, venimos por una caja de aguacate. No veníamos prevenidos, no veníamos con nada como para acampar. Pero, pues ustedes saben que para todo hay maña. A mí luego, luego se me ocurrió ponerle dónde acampar con poco dinero. Y aquí nos cobraron la noche a 17 dólares la noche. Aquí nos quedamos a dormir en la camioneta. Fui a la tienda del dólar. Y compramos comida y leña. Y ya, me puse ahí a hacer unos bisteces. Y bueno, más que nada, pues Luis, Luis los cocinó. En lo que yo hacía el video, él se puso a cuidar los bisteces. Y cenamos y dormimos muy a gusto escuchando los fireworks, los cohetes que tiran el 4 de julio. Y por eso nos encontramos aquí en Morro Bay. Saludos a todos, saluditos a todos quienes estén viendo este video. Muchas gracias por ver mis videos. Gracias por suscribirte. Muchas gracias por tu apoyo de corazón. De corazón te lo doy porque gracias a ti, mi canal cada día crece y tiene muchas vistas. Y ahora sí, esta familia se está haciendo más grande cada día. Así con fella. Así se llama el rancho, la huerta de los aguacates que les estaba mencionando. Ahí están viendo el nombre. Ahí todo lo que ven ahí enfrente de mí. Son árboles de aguacates. Esos son los de enfrente. Ahí está la entrada. Abren de 10 a 4 de la tarde. No les vaya a pasar como a nosotros. Llegamos a las 4 y media y acababa, ya habían cerrado. Para allá, para adentro, todo, todo, son puros aguacates. Tienen muy arregladito este rancho. Miren, aquí hasta tienen para los perritos. Pues si tú traes tu perrito, aquí dice que es pet area. Y mira qué hermosos están los árboles de aguacates. Bueno, pues aquí veníamos a comprar una caja de aguacates. Pero estaba la tienda cerrada para no echarnos otra vuelta porque nos queda como a 4 horas de distancia de donde nosotros vivimos. Pero nos gusta venir para acá porque está cerca de la playa y hacemos las dos cosas. Venimos para acá a la playa y compramos aguacates. Estaba cerrado y nos quedamos en Morro Bay a dormir. Y ya ahorita a otro día que es el día de hoy, ya venimos aquí y ya vamos a entrar. Ahí está el horario de 10 a 4 todos los días. Ah, mira, este sí tiene aguacate, es este árbol. Déjense, los enseño. Miren, espero y los, espero y los devisan de ustedes. Ni nada más. Todas las bolitas que le cuelgan. Ay, pero está lleno, lleno, lleno de aguacates. Vean nomás. Miren. Miren. Miren nada más. Ven abajo. Miren nada más. Cómo está lleno el arbolito de, de bolitas de aguacates. Ay, ay, ay. Ven nomás, miren. Estoy enfocándoles en medio del árbol para que vean. Cómo tiene de aguacates. Dejen hacerles menos el zoom. Miren, 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 miren. 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 Entonces, ahorita, vamos a ir para adentro, ¿ok? Acompáñame a ver los aguacates. Aquí vas a encontrar aceite de aguacate, cremas de aguacates, este, todo lo que se refiere de aguacates. He's telling you that we were here yesterday. Yeah, yeah. For 30 minutes. Oh, no, yeah, I missed it by 20 minutes, he said, yeah. Ay, no, miren, aquí hay de todo. Miel. Cremas, aceite. See, when we get like that, that's when you, you know I'm taking it out. No? No. No, I just can't do a whole lot. Yeah. Miren, todo lo que encuentran aquí. Aquí, vean. Esa es la tienda de donde nos encanta venir para acá comprar por cajas de aguacate. And you know what we did? We stay in Morro Bay, and we sleep in the truck. That's right. You didn't get caught, baby. No, 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 we went to the camping park. You guys have a camping park. In Morro Bay, by the beach. Yes, the... Morro Strand. Le estamos contando la aventura. A este señor. Did they have to stop for you? Yes. You got only one leg. I know, the leg's cool. Oh, cool. Because the hotels were like 200 bucks. Oh, yeah, we're going to try that. Yeah. How much hours? 48. Yeah, that's a shame. Yeah, but at least you got there. You slept with sleep right on the beach. Right. And did you get to see all the fireworks? Yes. Yeah. Miren, esta es la clase de bacon. I only have 45. Este se llama zutano. Let me explain. Is it a chip? Yes, I got a chip. Oh, yeah. Es el greenhouse. Miren qué grande está. Yeah, we were right here. My son had a house right down the street, yeah. Salsa también. Ven, aquí venden salsas. You're open, you want to receive it? Yes, please. Please. Salsas. And do you have a business plan, by any chance? Um, yeah. Oh, okay. Están las cajas. Por cajas ya de aguacates. Oh, no, I know, yeah, I know. But we're open every day. Now, now, in the next week or two, we spray once a year. Okay. Spray with a helicopter. And so we have to close that day. Oh, okay. But that's only once a year. And it's usually, but if the wind picks up, then they can't spray, you know. Bueno, yo ya cumplí, ya les hice el video de los, de la tienda de los aguacates. Esta tienda está, bueno, ahí ya les puse el nombre. Ahorita todo el mundo ya usa el Google y o también el GPS. Le ponen el nombre y ahí más o menos ustedes ya van a tener una idea de, de dónde queda esta. Esta está antes de llegar a Morro Bay Beach, okay? Gracias por acompañarme en este recorrido. ¿Dónde es tu mamá? Patito. ¿Dónde es tu mamá? Porque te miras chiquito. ¿Dónde en la calle? ¿O te dejó salir porque es domingo? Es por de julio. No, es cuatro. Ah, ya. Es por julio. Es cuatro de julio. Ando celebrando. Pero eso está doradita. Másticala. Te vas a ahogar. Se le atoró. Estira, estira el cuello. Acá, ya me voy a ir. Bye, patito. O patita que eres. Bye. Bye.